La prevención de algunas enfermedades comienza con el cuidado de nuestra boca. Los españoles tienen cada vez más claro el papel que juega la salud bucodental. Sin embargo, 8 de cada 10 casos de cáncer oral que se registran en nuestro país se diagnostican tarde. El doctor Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, nos acompaña en ¿Qué me pasa, doctor?, para hablarnos de salud oral y dental. Bueno, pues aquí está el doctor Óscar Castro, que es el presidente del Consejo General de Dentistas de España, para reducirlo de una manera que ustedes lo comprendan rápidamente. Porque en realidad, el nombre... Buenos días, doctor Castro. Buenos días. ¿Cómo es el nombre completo? Consejo General de... Consejo General de... Bueno, ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. ¿Cuántos son ustedes? Pues somos ya 37.000 y en pocos años, dos años más, llegaremos a los 40.000. 40.000. Yo siempre tengo la idea de que los dentistas alemanes, o Alemania era uno de los países que tenía más dentistas en proporción, ¿siguen siendo más? No. Los españoles ganamos en el fútbol a veces, pero en dentistas ganamos a toda Europa de goleada. ¿Y en Suecia? En Suecia hay pocos dentistas también. El problema de tener pocos dentistas es que, además, cuesta mucho su formación. Y lo que hacen es que en España encuentran el mercado abonado, porque formar un dentista cuesta mucho dinero. Y tienen el mercado abonado para que todos los países anglosajones, Suecia, Holanda, Francia, se lleven a nuestros dentistas. Habiendo una inmigración muy importante de gente muy preparada y que se tiene que ir fuera de España porque aquí no tiene trabajo o tiene un trabajo muy precario. Hay 22 facultades de odontología, que son muchas facultades, formando 1.750 dentistas todos los años. Está claro, está bien, está bien. Además, me permita que le voy a hacer otra observación. En España es el país de Europa, que también ganamos en eso, que menos acude la gente al dentista. Tenemos el mayor número de dentistas, el país donde menos acude la gente al dentista y, por lo tanto, la salud bucodental es bastante penosa. Solo va el 47% de los españoles habitualmente al dentista. Usted tiene dos hijos, ¿no? Dentistas, ¿no? Sí, señor. Y su suegro era dentista. También es, es. ¿Es dentista? Sí. Eso se nace y se muere siendo dentista. Sí, sí, ya veo, ya veo. Y usted vive en Murcia, pero viene prácticamente cada semana a Madrid por los trabajos del Consejo, ¿no? Así es. ¿Y no nota usted que están un poquito rodeados ahora, que están llenos de adversidades? Muy bien. Porque uno sale de cualquier... Concretamente, recuerdo, aunque estemos en la sexta, dentro del grupo está Onda Cero. Y en Bálaga salgo de Onda Cero, en alguna ocasión que he ido, y de repente veo implantología, por todos los lados. ¿Le parece bien que luego hablemos de este tema? Sí, me parece. Parece que la implantología, parece que es como un tema nuevo. Nadie hablaba de eso y ahora sí. Tenemos, de todas maneras, un informe preparado para que ustedes se introduzcan en este asunto. Los españoles somos cada vez más conscientes de la importancia que tiene la salud oral para prevenir la aparición de enfermedades. Por eso son importantes las revisiones periódicas con el odontólogo, un profesional sanitario que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático. No solo se encargan del cuidado de los dientes, sino también de las encías, el tejido periodontal, el maxilar superior e inferior y la articulación temporomandibular. Por este motivo, los odontólogos normalmente están especializados en un área, aunque en España no estén reconocidas como tal las especialidades odontológicas. En la actualidad en nuestro país hay 37.000 dentistas profesionales, de los cuales el 55% son mujeres, que ejercen en 22.000 clínicas dentales registradas. La profesión de dentista en España es practicada sobre todo por odontólogos, siendo estomatólogos solo el 36% de los profesionales. Se trata de una carrera que se ha rejuvenecido en los últimos tiempos con una edad media de cerca de 40 años. España es uno de los países que menos visita al dentista. Solo la mitad de los españoles acude una vez al año. Y normalmente prefieren, en 8 de cada 10 casos, acudir a una clínica privada autónoma. Entre los principales motivos de consulta están la revisión, la limpieza y las obturaciones. Sin embargo, la profesión espera un gran crecimiento. Para 2020 se prevé que haya 40.000 dentistas en nuestro país, el doble que en 2010. En la actualidad son numerosas las iniciativas que desde el Consejo General de Dentistas han puesto en marcha para velar por la profesión y el cuidado de los pacientes. Como por ejemplo, la lucha por el intrusismo profesional y la regulación de la publicidad sanitaria. Una manera de asegurar que los pacientes estén atendidos por los mejores profesionales, evitando la competencia desleal y que se difundan mensajes que puedan ser engañosos para la población. Está bien. Bueno, todos los cascastros, hemos coincidido en sus planteamientos, en algunas cuestiones que no habíamos impactado. Pero claro, ¿por qué no va la gente al dentista? No tiene tiempo, posiblemente, tiene miedo. Dentista y dolor, es como si una cosa fuera unida, ¿no? ¿Es cara la odontostomatología? Bueno, le puedo contestar de todo esto, principalmente, y tenemos estudios hechos sobre esto y sobre un gran número poblacional de personas. La gente no acude principalmente al dentista por una causa muy clara, porque percibe que no lo necesita. El famoso dicho que tenemos de cabecera a los dentistas de nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. La odontofobia, efectivamente, cuando hay un dolor, cuando hay una molestia, es cuando la gente acude. Eso se da en un 60%. La odontofobia, aproximadamente, puede ser un 16-17%, o sea, el tener miedo al dentista. Y luego, los motivos económicos están en un tercer término. Cuando se dice que la odontología es cara, en principio, la sanidad es cara, y cualquier cosa, lo que pasa es que, dentro de esto, lo que hacemos es una comparativa con la supuesta gratuidad de la sanidad pública. Hay que tener en cuenta que la sanidad pública solo cubre el 4% de las prestaciones odontológicas. Es decir, el 96% se lo costea el ciudadano de su propio bolsillo. ¿Qué determina esto? Que la gente prefiere aquilatar y ajustar sus presupuestos a determinadas cosas y, en verdad, ir cuando ya tiene un problema mucho más serio. Si hacemos una comparativa, una simple extracción dental en la sanidad pública tiene un coste aproximado de unos 150 euros. Si contamos en cosas de mayor calado, de mayor enjudia, como puede ser un trasplante hepático, tiene un coste aproximado de 150.000 euros y un trasplante de corazón 135.000. Es decir, todo es evaluable y todo tiene un coste que pagamos a través de nuestros impuestos. Si nos fijamos en otros países de nuestro entorno, como es Francia, donde el Estado subvenciona parte de los tratamientos dentales y el ciudadano solo tiene el coste del 30% del valor de ese tratamiento, pues, lógicamente, la odontología puede ser cara para el ciudadano cuando se toca directamente al bolsillo. Pero si tenemos en cuenta que tenemos un número de piezas, en concreto, tanto los dientes de leche, 20 como 32 piezas definitivas, es decir, 52 piezas dentales, si contamos 47 millones de ciudadanos españoles y que pueden ser susceptibles de tratamiento dental, dado que la caries es, junto con la gripe, la enfermedad más extendida del mundo, es decir, que el 95% de todos nuestros conciudadanos puede tener un problema de caries y no otros problemas, problemas de encías o de ausencia de piezas, por decir tres cosas, pues, entonces, ahí tenemos un problema económico muy grande donde los presupuestos que se debaten ahora y que se puedan debatir en un futuro se quedan cortos absolutamente solo por un problema bucodental. Por eso nosotros decimos que tengamos cabeza con estas cosas, que se debe de ampliar la cartera de servicios pública, eso es una cosa evidente, pero principalmente incidiendo en los sectores poblacionales más desfavorecidos, niños, ancianos y discapacitados. Es impresionante lo que sabe usted de su experiencia. No me extraña que sea el presidente. Muchas gracias. Lo ha contado todo, podríamos decir otra pregunta más y el programa queda hecho, ¿no? Porque, no, y además los datos que son el comparativo, ¿no?, que ha utilizado todo eso. Bueno, tenemos campañas, claro, para todas estas cosas hay campañas, ¿verdad? Sí, el Consejo General de Dentistas que preside nuestro invitado de hoy, el doctor Óscar Castro, quiere hacer hincapié entre la estrecha relación entre salud bucodental y salud general. Gracias al cuidado de nuestra boca podemos evitar enfermedades cardiovasculares y diabetes, entre otras. Y por ello este año han lanzado la campaña Pienso en mi boca, cuido mi salud. Bueno, es todo muy interesante, pero la odontostomatología tiene problemas, tiene problemas graves en todos los sentidos. Parece como si fuera una isla, porque, claro, es el profesional que, aunque esté acompañado de otros, tiene una soledad, tiene que buscarse la investigación, la formación, que eso no se dice, eso tiene unos costos importantes, tienen que viajar, ver las cosas y, de repente, además, surgen elementos asistenciales que distorsionan el sistema. Vamos a ver una información y después usted la comenta. Un estudio de la Universidad de Granada denuncia el intrusismo profesional en la odontología y advierte de que las penas son insuficientes. La sanción máxima para quienes ejerzan sin el título es una multa de 12 a 14 meses. Una práctica contra la que luchan los colegios profesionales, que reclaman que los pacientes sean atendidos por un personal cualificado, con título y colegiado. Otro de los problemas de la profesión es la publicidad engañosa, prácticas comerciales y legales que suponen un riesgo para la salud. Esto es combatido por el Consejo de Dentistas con una política de tolerancia cero, así como la mala praxis. Y es que en los últimos años han aumentado un 30% las denuncias. El número de reclamaciones crece especialmente entre las clínicas de cadenas dentales. Además, este mal ejercicio profesional puede derivar en el cierre de clínicas, lo que conlleva a que los tratamientos quedan pendientes de finalizar y que en muchos casos ya están abonados. Una situación por la que también luchan desde el Consejo de Dentistas, apoyando a estos pacientes y defendiendo la ética y deontología en el ejercicio profesional. Bueno, parece siempre... suena a palabras cuando no concretamos, ¿no? Son la ética, la vocación, la profesión, el intrusismo, todo ese tipo de cuestiones, pero vamos al grano. Bien, el intrusismo es una lacra que en pleno siglo XXI, desgraciadamente, se está dando. El intrusismo, y está así recogido en el Código Penal, es un delito, así está tipificado, y que se da por personas que no tienen la titulación adecuada para su ejercicio. Dentro de la odontología hemos tenido dos partes curiosas. Un intrusismo que teníamos de muchos años, en sitios donde no había un acceso fácil o donde no se llegaba habitualmente, pueblos, aldeas, pues había gente que con una cierta destreza extraía dientes y hacía una forma de intrusismo que lo marcaban los tiempos en los que se vivían. Después, con el fenómeno de la emigración y el boom económico en España, vinieron emigrantes de otros países, principalmente de la zona de Hispanoamérica, en donde traían una forma, no solo su cultura, su gastronomía, sino también su forma de entender la sanidad, donde uno que era habilidoso era capaz de extraer un diente a confeccionar una prótesis dental. Y en España luego tenemos una serie de personas, principalmente algunos núcleos de protésicos dentales, y hace el estudio la Universidad de Granada, y curiosamente está en la zona de Andalucía, donde fomentan incluso desde colegios profesionales el intrusismo e incluso hacen interpretaciones sesgadas de la ley. La ley es taxativa y no tiene ni puntos ni comas ni añadidos, pero tampoco se debe quitar nada. Entonces, cuando se dice una verdad media, al final es una mentira, y eso es lo que está pasando, y entonces eso está en los juzgados, y lo que tenemos es condenas una tras otra, porque cuando dirigentes, que tenemos un deber hacia nuestros colegiados, y cuando los dirigentes decimos opiniones en público, y lo decimos no solo oralmente, sino por escrito, y los que nos siguen, es decir, nuestros colegiados, pues se creen que eso es una opinión taxativa y es ley, pues entonces lo que se llama es inducción al intrusismo, y eso está también penado. El número de condenas por intrusismo que tenemos ahora, pues aproximadamente cada semana tenemos una nueva, y más que se producirán mientras que se sigan produciendo estos sucesos, y sobre todo también que la Administración actúe de forma contundente, sobre todo aumentando las penas, porque cuando las penas son coactivas y son lo suficientemente contundentes, entonces es cuando se cesa el delito. Cuando las penas son pocas, por ejemplo, mil euros por ejercer como intruso, pues lógicamente no les quitan las ganas de continuar delinquiendo. Está claro. Bueno, está usted hoy, vamos, que no se le puede contestar nada, porque lo dice, lo deja todo prácticamente axiomáticamente correcto, ¿no? Bueno, tenemos unas noticias de actualidad, siempre procuramos que coincidan con algunas que están en el programa, a la vía alta vamos con ellas. Sí, hoy les traemos una curiosa campaña de concienciación dirigida a jóvenes y adolescentes sobre las consecuencias del tabaco, entre ellas el cáncer de laringe. Ponle cero al tabaco, quiere evitar que los más jóvenes se inicien en este mal hábito. Ponle un cero al tabaco. Con este lema, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello quiere concienciar a los adolescentes y jóvenes españoles de las consecuencias del tabaco. En mi entorno conozco bastantes fumadores. Hay gente en clase que sí que conozco que fuma, no una cajetilla al día, pero sí que sé que fuma. Y en el entorno familiar hay bastantes personas que fuman también, la verdad. El tabaco es la segunda droga más extendida en los estudiantes de 14 a 18 años tras el alcohol. Un 38,4% de los adolescentes han fumado alguna vez y la edad media del inicio de consumo se produce a los 13,9 años y a los 19, el 60% de los jóvenes ya lo han probado. Es muy importante desmitificar que fumar tiene algo de guay, que es lo que les lleva a hacerlo. O sea, que no haya un contexto social en el que eso se valore como algo positivo y que dé algún tipo de estatus a un adolescente. Cada vez se diagnostican pacientes más jóvenes de cáncer de laringe. Según los especialistas, empezar tan pronto a fumar hace que en 20 o 30 años estos adolescentes puedan tener cáncer. Creemos que de la mano de un paciente laringectomizado los adolescentes son capaces de ver las consecuencias directas, no solo en el cuerpo, sino en la calidad de vida del paciente y así sentirse más identificados y sensibilizarse ante este tipo de cáncer. Esta campaña va dirigida a sensibilizar a esta población sobre que el consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante para desarrollar cánceres como cabeza y cuello, laringe y faringe. Bueno, uno de los problemas graves, que también es desconocido por muchos pacientes y que a veces yo creo, tengo la impresión de que llegan tarde, es el caso del cáncer oral. Enseguida vamos a hablar con el doctor Oscar Castro sobre este asunto. Él es el presidente, como saben, de todos los odontólogos, de los dentistas de España. Pero tenemos una información preparada precisamente sobre los nuevos casos que se producen y cómo se puede afrontar este problema. Problemas para masticar, dolor al deglutir, úlceras bucales o inflamación en el cuello son algunos de los síntomas que pueden alertarnos de la aparición de un cáncer bucal. Si además estos síntomas vienen acompañados de pérdida de peso, ardor o dolor, lo más indicado es acudir rápidamente al odontólogo y al médico especialista para realizar las oportunas pruebas diagnósticas. El Consejo General de Dentistas asegura que cada año se registran en España más de 5.100 nuevos casos de este tipo de cáncer. En la mayoría de ellos está asociado al tabaco, al consumo de alcohol y en menor medida al contagio por virus del papiloma humano. La edad media de diagnóstico se sitúa en torno a los 60 años y afecta más a hombres que a mujeres. Las zonas donde se localiza con mayor frecuencia son la lengua, el suelo de la boca y los labios, y al ser un tipo de carcinoma de los llamados escamocelulares, tiende a extenderse rápidamente por lo que es esencial el diagnóstico precoz. La cirugía es parte fundamental del tratamiento, sobre todo en tumores pequeños, pero también puede ser necesario recurrir a radio y quimioterapia. Si el cáncer se detecta a tiempo antes de que se haya diseminado a garganta y cuello, la tasa de curación supera el 90%. Por ello, los expertos insisten en el papel de las autoexploraciones para identificar las lesiones precancerosas. Además, el cáncer oral se puede prevenir evitando el tabaco, corrigiendo los problemas dentales, limitando el consumo de alcohol y manteniendo una buena higiene bucal. Bueno, esta información concretamente es de Elena Fernández Puyol, es una información muy concreta, pero ustedes estaban en campaña con este asunto, ¿no? Sí, magnífica información, me ha gustado mucho. Pues sí, estamos en campaña, el otro día lo presentamos con la presentadora Mayra Gómezquén, desde aquí mi agradecimiento porque es una persona magnífica y que principalmente se ha hecho a Dalit de este tipo de campañas porque ella en un control normal con su dentista la detectaron un cáncer de lengua y pues con todas las consecuencias que eso ha tenido, sobre todo porque le ha causado una invalidez que le impide pues trabajar y estar ahí, pero sí que una mujer tan valiente como que está ahí en primera línea ayudando y sobre todo aconsejando por ello. La campaña se basa en tres fases, una que va dirigida al público general, sobre todo con carácter preventivo, donde queremos que la gente se haga autoexploración y que acuda a su dentista habitual, por lo menos una vez al año, para que le detecten cualquier lesión sospechosa, ante cualquier lesión sospechosa, pues que se le pueda detectar. Por otro lado, estamos incidiendo mediante cursos, ahora durante este mes de octubre, a los propios profesionales para adiestrarlos y que conozcan tanto las lesiones cancerosas como precancerosas. Y por otro lado, el acuerdo que tenemos también con los cirujanos orales y más cirofaciales en cuanto a la detección precoz de cualquier cáncer oral para que inmediatamente pues sea tratado y de esa forma aumentar la supervivencia y la calidad de vida. Lo que hay que tener en cuenta es que en España, y lo decían antes, más de 5.000 personas al año y provocado principalmente por los factores de tabaco y alcohol, tienen cáncer. Y el 30-35% se diagnostican tardíamente, es decir, unos 1.500 casos fallecen personas por causa del cáncer oral, 500 personas más que con los accidentes de tráfico. O sea, que háganse una idea de la importancia que tiene el tratar esta grave enfermedad. ¿Cómo maneja el comparativo, eh? El comparativo con los accidentes de tráfico, con lo que nos preocupa a nosotros los accidentes de tráfico con Paul Lefreno en esta casa, pues tendremos que añadir el tema del cáncer oral. Bueno, hay una cuestión y es que nosotros queremos ofrecerle con un compañero suyo una intervención de implantología ortodoxa, bien hecha, bien conducida, la hizo el doctor Reus, vamos a verla, y luego hablamos de la implantología y paralelamente de los problemas que tiene la profesión en relación con estas prácticas habituales que parece que vamos en fila como en Polonia antiguamente en la economía de mercado planificado, ¿no? Uno detrás de otro, ¿por qué no todos somos iguales en la boca? Hay mucho menos. Hay muchos distintos. Vamos a ver este informe. Un implante tradicionalmente se colocaba mediante un corte en la encía, se levantaba en la encía todo lo que necesitáramos para poder ver el hueso y fresábamos a través de ese hueso para anclar nuestro implante. Hoy en día lo que conseguimos es, gracias a técnicas como la cirugía guiada, planificamos toda nuestra cirugía en el ordenador, metemos la información de los moldes del paciente, las fotografías y el escáner radiológico, combinamos esa información y diseñamos nuestra cirugía perfecta en función al diente final perfecto y dándole clic al ordenador lo que conseguimos es que ese ordenador nos imprima una férula o un aparatito que solo nos permite colocar los implantes en una determinada posición. En este render podemos ver una reconstrucción de lo que es una cirugía guiada. Aquí vemos la anatomía del paciente, esto es con colores simplemente lo que encontramos en boca. Aquí tenemos los dientes que nos faltan pintados mediante un encerado en el ordenador y aquí a la derecha tenemos la anatomía del hueso del paciente. Con lo cual aquí tenemos una combinación de esas dos informaciones de la parte de la cirugía y de la parte de los dientes de la prótesis y aquí tenemos una imagen de cómo quedaría un implante. Ese implante podemos jugar con él, podemos moverlo, podemos cambiar la angulación para ver cómo quedaría integrado perfectamente en el hueso y también integrado perfectamente para la prótesis final, para el diente que es el que va a tener el paciente. La tasa de éxito de los implantes al cabo de 10 años con la prótesis encima suele ser superior al 90%. Eso depende mucho de cómo se haga por parte del profesional y cuáles sean los cuidados que tenga el profesional y el paciente por su cuenta. Es muy importante tener una higiene muy rigurosa, tenemos que animar muchísimo nuestro implante y nuestros dientes y si yo hago bien mi trabajo y el paciente se cuida, esos implantes pueden durar muchos, muchos años. El doctor José Manuel Reus da una extensa formación en Estados Unidos en este campo, de parecida a dar a los de sus hijos, que también son... Pero bueno, nos llevan siempre en el vanguardismo. Claro, pero hay una diferencia. Esta implantología, estos implantes guiados por ordenador y luego parece ser que hay muchos problemas en la profesión en relación con prácticas de distinto tipo y condición que parecen que tienen grandes especialistas en grupos determinados y luego personas que son muy jóvenes haciendo un trabajo para que a lo mejor no tienen la formación suficiente o adecuada, la experiencia en todos los sentidos. Bien, es verdad que los tiempos nos han marcado una forma de tratar. Estaba habiendo una intervención magistral de implantología, pero lo que hay que entender es que la implantología, como cualquier otro tratamiento médico o sanitario, es una parte o un intento de restitución ad integrum, o sea, devolver al organismo a su situación inicial y a su situación ideal y normal. La pérdida de una pieza, pues hoy en día se puede sustituir con implante y es fantástico, pero nunca se tiene que planificar un tratamiento sobre colocación de implantes y perder piezas o que estén sanas o que en algún momento puedan tener un ciclo de vida un poco más largo. Esto nos ha determinado y sobre todo por el tema de la burbuja odontológica, que es lo que hemos tenido, y me preguntaba doctor Beltrán usted antes, que la burbuja odontológica que hemos tenido ha sido una cosa verdaderamente escandalosa. El tema idental, que todo el mundo lo ha oído hablar, ha sido una cosa que no nos ha pillado de sorpresa porque lo veíamos venir y que ya llevábamos denunciándolo en innumerables ocasiones delante de la administración, tanto central como autonómica. Y lo que pasa es que cumplía las condiciones legales. Entonces, si cumple las condiciones legales y ha salido mal y ha dejado a miles y miles de personas afectadas, algo está fallando aquí cuando la administración ahora está diciendo, ¿y ahora qué hacemos con miles de personas damnificadas, sin dientes y sin dinero? El tema del dinero lo tendrá que solucionar con las financieras, pero el tema de su salud, los tratamientos fracasados, los tratamientos a medias, tendrán que hacerlos de alguna forma. Pero lo mismo que hemos tenido casos como Afinsa y Forum Filatélico, y guardando las distancias porque son casos puramente económicos y donde particulares invirtieron sus dineros ahí, pues aquí la gente ha apostado por un tipo de odontología low cost en manos de sociedades mercantiles y algunas, los denominados fondos buitre, ya se dan los fondos buitres en el mercado de alquiler de pisos, donde hacen una, una sobrevaloración del mercado inmobiliario. Por lo mismo está pasando ahora mismo con el sector dental. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Tienen todos los fundamentos para hacerlo. Una pletora profesional tremenda. Ya he dicho que en dos años vamos a ser 40.000 dentistas y la gente acude muy poco. Entonces esta gente tiene que trabajar de alguna forma y trabajar donde se mete, por donde le ofrecen trabajo o se van de España o trabajan de otra cosa. Entran aquí y entran a trabajar en unas condiciones y dicen, te enseña a poner implantes. Por ejemplo, te doy un máster gratuito, entonces ya tienen ahí el facultativo, joven, queriendo adquirir experiencia, que no le pagan absolutamente nada porque le dicen que le van a enseñar. Compran unos materiales de una calidad, pues según dicen, traídos de Brasil y de una calidad pues bastante baja dentro de lo que era, porque tendrían, parece ser su sello CE, pero calidad baja. Materiales bajos de calidad y económicos, facultativo, mano de obra barata. Pues ya tienes las condiciones perfectas para coger y cobrar lo que quieras al paciente, siempre con unos márgenes absolutamente excesivos. Y entonces al final el paciente va buscando el precio, más que el facultativo en sí. Eso se llama mercantilización de la sanidad, porque la gente no va buscando quien le haga el mejor tratamiento. Si le tuvieran que poner una válvula cardíaca a su madre, buscarían al mejor cardiólogo. Si tuvieran que ponerle un implante, irían al más barato, el que le diese la mejor financiación. Es una cosa curiosa, cómo se ha desvirtuado una profesión sanitaria. Entonces volvemos a lo mismo, los dentistas son caros. No, que la administración se implique también en esto, que amplíe la cartera de servicios o que ayude a la gente. Pero los dentistas son autónomos, tienen su clínica. Los colegios no marcamos precios, cada uno autónomamente marca sus precios. Entonces al final es una ley de mercado que está ahí absolutamente. Entonces luego, por otro lado, universidades que no tienen facultad de odontología y dan e implantan e imparten esos máster. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas universidades? No tienen profesorado y contratan un profesorado de fuera y ganan dinero con eso también. Entonces aquí hay una serie de circunstancias. Pacientes que van buscando precios baratos, dentistas que van buscando formación, universidades que dan máster que no tienen facultad de odontología y administración, que cuando sale el problema mira para otro lado, pues usted me dirá qué problema tan grande. Estamos ante el mayor escándalo sanitario del siglo XXI. Pues con ese punto que ha terminado usted, estamos ante el mayor escándalo del siglo XXI. No le pido las conclusiones, ya lo ha dicho usted todo, porque toda su respuesta en todo el programa han sido concluyentes. La verdad es que a pesar de ser un asunto dramático y ver que tenemos más dentistas que toda Europa y además no vamos al dentista como va el resto de Europa y otras muchas cosas como lo del cáncer oral, pues solo me queda que agradecer haber venido aquí porque ha dado mucha luz a mucha gente que estoy seguro que recortará parte de su programa para saber lo que pasa. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.